423 personas exactamente, este año en su mayoría asesores. El reporte lo escuchamos con Diego Rivero. La Cámara de Diputados anunció medidas de austeridad al inicio del año, pero los lineamientos no se reflejan en su estructura ocupacional. Este año habrá 423 plazas más que en 2016 y costarán 125 millones 646 mil 815 pesos extra. Los nuevos puestos privilegian principalmente a los asesores y gente cercana a los legisladores, rompiendo este año el récord de contratos por honorarios, los cuales ascenderán a 1.352 millones 911 mil 709 pesos, cuando hace 10 años costaban al erario solo 457 millones de pesos. Este año en comparación con 2016, la institución legislativa creará 389 plazas por honorarios, aumentará en 30 el número de plazas de mandos medios, superiores y homólogos e incrementará 4 plazas para personas de base y confianza. De acuerdo con la estructura ocupacional de la Cámara de Diputados, este año se tienen autorizadas 6.644 plazas, de las cuales 2.899 son de base y de confianza, 617 para el personal de mandos medios, superiores y homologados, así como 3.128 prestadores de servicios contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios. Los 6.644 puestos de trabajo costarán 3.812 millones 799 mil 826 pesos por sueldos, prestaciones y seguros. El año pasado la instancia legislativa trabajó con 6.221 plazas, que costaron 3.687 millones 153 mil 11 pesos, y en el 2015 cuando inició la presente legislatura había 6.553 plazas, aunque en 2015 había más plazas que en 2016. Fue precisamente en 2015 cuando menos dinero se gastó en sueldos, prestaciones y seguros, pues las 6.553 plazas costaron 3.625 millones 336 mil 604 pesos. Para el punto crítico, Diego Rivero.